Hola, el menú de hoy. Uno, hay victorias que duelen y ciertamente la del Partido Popular en España les ha dolido bastante a los populares. Dos, batalla por la democracia en Guatemala ante los intentos de lo que se llama el pacto de la corrupción para aparentemente impedir la victoria de uno de los candidatos. Y tres, en nuestra sección es bueno saber, pues es bueno saber un poco más de Liberia, este país africano. Hablemos del Mundo es auspiciado por Tejeláser Oftálmica. Tejeláser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Nunca antes nuestro partido había subido con tanta intensidad en unas elecciones generales. Y quiero agradecerle a todo el Partido Popular, de todos los pueblos de España. Hemos conseguido ocho millones de votos, tres millones de votos más que en las últimas elecciones generales. Acaban de escuchar ustedes al señor Feijó Agradeciendo a sus partidarios por los votos obtenidos, por esta victoria, como decía, un poco amarga. Y al mismo tiempo, la gente gritando Ayuso, Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular. Momento un poquito incómodo para el señor Feijó, evidentemente. Como les decía, ¿no? Hay triunfos que duelen y este ciertamente le duele al Partido Popular. Porque ellos esperaban tener una victoria contundente. Si no, obtener una mayoría que les permitiera gobernar solos, en todo caso, estaban seguros prácticamente que iban a poder gobernar con el apoyo del Partido Vox. Pero al final, ¿qué pasó? Su votación ha sido importante, sin duda 33%, una mejora notable respecto de 2019. Con ello han obtenido 136 escaños en las cortes. Mucho menos lo que ellos esperaban. Ellos estaban seguros que tenían obtener más de 150 escaños, ¿no? 136 es muy bajo. Segundo, quedó el PSOE con 122. Y el PSOE incluso ha obtenido dos escaños más de los que tenía, los que obtuvo en 2019. O sea, hay una progresión también del PSOE. El que sí se ha caído un poco es Vox, ¿no? Que tiene finalmente 33 diputados. Ha caído en 19 respecto a los que tenía la última elección. Y en cuarto lugar, el partido Sumar, que ha obtenido 31. Sumar es el partido que está a la izquierda del PSOE, que de alguna manera suplanta a Podemos. Esas son las cuatro principales fuerzas. Obviamente hay muchas otras que son menores. Y claro, no le alcanza al Partido Popular para formar mayoría. A quien sí le ha salido la apuesta, aparentemente, es a Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno. Ustedes recordarán cuando se produjo la derrota de su partido bastante estrepitosa en las elecciones autonómicas y municipales a fines de mayo, el 28 de mayo. Él decidió llamar a elecciones legislativas por adelantado, diciendo que iban a ser el 23 de julio, es decir, el domingo. Normalmente las elecciones, de acuerdo al calendario, iban a ser en octubre. Pero él decidió adelantarlas. Algo que en los regímenes parlamentarios es factible hacer. El gobernante decide adelantar las elecciones porque le conviene. En un país como el nuestro, adelantar las elecciones implica hacer un cambio constitucional. Y bueno, entonces Sánchez adelanta las elecciones, se dijo que era arriesgado de su parte, ¿no? Porque no le había ido bien en las elecciones autonómicas y municipales y ahora de pronto acelera la elección legislativa. ¿Cuál fue la apuesta? En ese momento se dijo que lo que estaba calculando Pedro Sánchez es que el Partido Popular se iba a aliar con Vox en algunas autonomías y que esas alianzas, como que efectivamente se produjeron, esas alianzas iban a causar rechazo en parte del electorado del Partido Popular, gente más moderada, que dice, no, esto a mí no me gusta Vox, yo no quiero que de ninguna manera mi partido se alide a ese movimiento extremista. Y él calculó que esa gente eventualmente decidía abstener las elecciones legislativas o eventualmente iba a votar incluso por el PSOE. Parecería que ese cálculo le ha resultado al señor Sánchez y además han intervenido otros factores como errores cometidos por el señor Feijóo. En particular, cuando mintió respecto de unos datos en la televisión e incluso le dijo a la periodista que le había enrostrado esa mentira, le dijo, no, usted está mintiendo. Y bueno, obviamente lo que él decía era falso, ¿no? Y después también decidió no participar en el debate final. Parece que había una especie de arrogancia del Partido Popular. Estaban aparentemente seguros que iban a obtener una mayoría mucho mayor y no fue así. Y eso hizo aparentemente que se descuidaran y bueno, parece que están ahora sí pagando el precio de esa arrogancia. ¿Qué viene ahora? ¿Quién de los dos, Feijóo o Sánchez, va a gobernar? Los aliados de Feijóo llegan a 171 diputados, mientras que por el lado de Sánchez y sus aliados llegan a 172, la mayoría absoluta de 176. Por el lado de Feijóo y sus aliados parece que no hay más opciones, salvo algún milagro, algo que se mueve en el tablero político. Por el lado de Sánchez, él puede tener la posibilidad de pedirle al partido Junts, que es un partido independentista catalán, que le dé una manito. Obviamente no le va a pedir porque parece que es muy difícil que eso pase, pero lo que sí le puede pedir es que se abstenga en el momento de la votación. Y con eso ya sería suficiente para que Sánchez pueda otra vez asumir como presidente del gobierno. Eso parecería que es la figura más activa. Lo otro es lo que ha pasado anteriormente, que no se logre formar una mayoría y se tenga que convocar otra vez a elecciones legislativas. Eso sería claro un escenario complicado, pero obviamente parecería una de las cosas más probables, salvo que el PSOE logre convencer a los de Junts para que les den esa manito que les decía. Así que bueno, a esperar. Antes de pasar al siguiente tema, les decimos que BG Perú es el distribuidor oficial de los calibradores Taco Ar, que son una garantía, la mejor garantía para unas llantas estables y duraderas. Bueno, el segundo tema, como les decíamos al inicio, tiene que ver con la lucha por la democracia en Guatemala. En relación con la elección presidencial de este año, cuya primera vuelta se realizó el 25 de junio, antes de esa elección fueron eliminados tres candidatos. Uno de ellos estaba en primer lugar según las encuestas. Eso, claro, obviamente muy sospechoso. Una vez realizada la primera vuelta, resulta que quien queda segundo es el señor Bernardo Arevalo, un político de centro izquierda, candidato del partido Semilla. Quedó con 12% y va a luchar la segunda vuelta el 20 de agosto contra Sandra Torres, ex primera dama. Bueno, tras la elección, rápidamente varios movimientos presentaron un recurso ante la corte constitucional para revisar los resultados, diciendo que eventualmente había fraude. Al final, esa maniobra no prosperó y el órgano electoral finalmente siguió con el conteo. Ahí viene la segunda ofensiva. Y la segunda ofensiva consiste en inhabilitar al partido Semilla por haber descrito irregularmente, aparentemente, a unos militantes. Y ahí están participando un fiscal, un fiscal llamado Rafael Puruchiche y un juez llamado Freddy Orellana. que han pedido al órgano electoral que se suspenda o que más bien se retire la inscripción de Semilla en el registro de partidos, lo cual pues elimina al partido de la segunda vuelta. El órgano electoral se ha negado y ellos se han emprendido también contra lo que están encargados del registro de partidos. Una cosa increíble. Hay que decir que tanto Orellana como Puruchiche están bajo sanción de Estados Unidos, ¿no? Ya no pueden viajar a Estados Unidos. Es interesante cómo Estados Unidos tiene esa política de, ok, las personas no han sido procesadas por corrupción, pero nosotros consideramos que son corruptos y antidemocráticos. Y por lo tanto, los sancionamos y ya no pueden ir a Estados Unidos. Lo mismo ha pasado con unos generales ecuatorianos, ¿no? Que han sido considerados por Estados Unidos como cómplices de la corrupción. No están siendo procesados o no han sido condenados en los casos en Ecuador. Pero no importa, ya están sancionados por Estados Unidos. Igual con la fiscal Consuelo Porras. Es una especie de juzgamiento, entre comillas, de Estados Unidos, aunque en sus países no haya sido condenados. Bueno, así es. Esa es una cosa. Pasamos ahora a nuestra sección Es Bueno Saber. Y es bueno saber un poco más de Liberia, este país africano, un país bastante particular. Fue fundado en 1847 por ex-esclavos norteamericanos. Ustedes ven, por ejemplo, su bandera. Su bandera se parece muchísimo a la norteamericana. Y el nombre Liberia viene de Liberty, que significa libertad. Claro, son ex-esclavos liberados. Ahora, lo interesante es que estos ex-esclavos y sus descendientes se convirtieron en la clase dominante del país y discriminaron a la población local. De una manera tal que recién, miren ustedes, recién en 1980, hubo un primer presidente que no descendía de los de esta clase dominante, sino que era un alguien perteneciente a las poblaciones locales. Ese señor era el señor Samuel Doe. Y llegó a la presidencia no por elecciones, llegó por un golpe de Estado. Ni siquiera era general, por cierto. Era un sargento mayor, ¿no? Que dio un golpe. Tuvo un gobierno realmente sangriento, en fin, terrible. Su dictadura es depuesto y asesinado en 1990. Y poco después llega al poder el señor Charles Taylor, que también tuvo un gobierno absolutamente sanguinario y que abandonó finalmente el poder en el 2003. Lo interesante de ese señor Taylor es que es el primer ex-jefe de Estado condenado por crímenes de lesa humanidad y de guerra desde los juicios de Enduremberg. Fue condenado en 2012 en un tribunal internacional cuyo juicio tuvo lugar en Sierra León. Fue condenado a 50 años de cárcel. Entre los crímenes por los cuales fue condenado el señor Taylor está el de haber reclutado niños, los famosos niños soldados. Lo que pasa es que en todos esos periodos, esos años anteriores, hubo guerras civiles, por lo menos dos guerras civiles en las que estuvo involucrado el señor Taylor. Y ahí está ese famoso tema trágico de los niños soldados, que por cierto se repite en otros países. A la FARC, por ejemplo, reclutan menores de edad y también cendero luminoso aquí. O sea, es un crimen lamentablemente bastante corriente en este tipo de guerras. Otro personaje, esta vez sí mucho más positivo de la historia de Liberia, es la señora Ellen Johnson Sirleath, que fue elegida la primera mujer presidenta democráticamente en África, el 2005. Y algo más, la señora Johnson Sirleath obtuvo el Primo Nobel de la Paz el 2011, que compartió con una activista también de Liberia y otra de Yemen. Así que un personaje sumamente interesante, que como digo, gobernó hasta 2018. Y otro personaje interesante es nada menos que George Ware, ex futbolista que en 1995 obtuvo el Balón de Oro, nada menos en Europa. Así que un futbolista muy destacado, que actualmente es el presidente de Liberia. Así que un país trágico, ciertamente, pero con varios personajes destacados. Y un dato adicional bastante curioso, ¿no? Resulta que Liberia es uno de los países que tiene las flotas marítimas mercantes más grandes del mundo. Pero no porque los barcos sean realmente de Liberia, sino que según la legislación marítima internacional, un país le puede ofrecer a las empresas que son dueñas de los barcos, le dice, ¿sabes qué? Pongamos ese barco bajo bandera de mi país. En este caso, Liberia. ¿Y por qué les interesa eso a las empresas marítimas? Porque de darse esa situación, ya no se aplica la legislación del país, de la empresa dueña, que puede ser, por ejemplo, griega, norteamericana, o noruega, lo que fuere, sino la legislación del país que ha dado la bandera. Y claro, sobre todo en materias de seguridad, en materia laboral, son legislaciones mucho más laxas que permiten no respetar derechos laborales que en Europa, en Estados Unidos, sí se respetan. Y Liberia, efectivamente, es un país que supuestamente tiene una flota marítima, pero no es así. Solamente le da su bandera. Ya para cerrar, los datos típicos que damos siempre de los países. Liberia es un país que tiene 111.369 kilómetros cuadrados, es decir, un poquito más grande que Ucayali. Una población de 5.193.000 habitantes. Un PBI por habitante muy bajo, evidentemente. Es un país muy pobre. 675 dólares por habitante. El Perú, que está en 12.200. Entonces, bueno, están muy abajo, evidentemente, con muchos países africanos. Están más o menos a ese nivel. Y tienen una deuda muy alta para lo que debería tener un país pobre, ¿no? Tienen una deuda que representa el 53% del PIB. Con esto hemos llegado al final de Es Bueno Saber y también de esta edición. Cuídense y nos reencontramos en la próxima edición. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.